Arismendi Alcántara conectó triple en el partido del día de hoy, aumentando la ventaja de los Tigres del Licey, derrotando a las Estrellas Orientales y quedándose solos en el primer lugar del torneo. Arismendi, en las ligas menores también te fue muy bien en esa categoría de los triples, conectaste un total de 10. Y te uniste a los Tigres del Licey desde el primer día. ¿Por qué lo hiciste tan rápido? Si entendías que necesitabas precisamente el béisbol de invierno. Bueno, en primer lugar, le doy gracias a Dios por la oportunidad que me has dado. Y una de las razones por la cual me ingresé temprano con los Tigres del Licey es para ayudarlos y así poder ayudarme a mí mismo en el aspecto de los juegos, mi juego, lo que es mi agresividad, el home play, la defensa, y así poder desarrollar mejor mis habilidades. Con relación al año pasado, ¿viste una mejoría después del accionar aquí en la Liga Dominicana? Cuando jugaste en AAA y también algunos partidos que viste en las mayores, ¿viste la mejoría que te ayudó el béisbol de invierno? Sí, una de las razones por la cual también he jugado aquí porque la confianza, aquí tú juegas con mucha confianza, te encuentras con algunos peloteros más veteranos que tú, así cuando tú viajas a Estados Unidos ya te vas acostumbrando mucho mejor porque ya has jugado con personas más veteranas que tú y así tú vas aprendiendo más del juego. ¿Cómo ha sido la experiencia con el nuevo coach y también con el nuevo dirigente y con los nuevos coaches que le acompañan? Muy buena, ellos te dan la confianza para que tú te puedas acercar a ellos y así poder hablar, conversar, en el aspecto del juego, de la práctica, ellos te buscan la manera de que tú te sientas cómodo. Bueno, dale un mensaje a toda la fanaticada que te sigue desde que ingresaste a los Tigres del Licey y que hoy celebró con tu triple. Que sigan echándole ganas y que nos apoyen siempre y que nosotros estamos dando lo que podamos en el terreno de juego para seguir ganando. Muchísimas gracias, Arimendi, muchísima suerte. Gracias, Susi. Seguimos con más del Licey TV.